La carne es muy magra que es casi cero grasa, y lo que se hace es ponerla a cocer con sal, cebolla, ajo, y pues ya que tenga una consistencia seca, salida ya después de cocida, se tritura un poco para que tenga esa consistencia. También tenemos unas tortillitas que son a base de masa de maíz, y bueno, vamos a hacer este procedimiento. ¡Gracias! De ahí le vamos a echar una salsa que es a base de chiles secos con tomate, que le da ese sabor como, le da un toque, un mejor toque a las vernachas chameñas. Esperamos tantito nada más para que el aceite agarra una temperatura, porque si los pones así las garnachas, así a una temperatura muy baja, absorbe mucha grasa lo que es la tortilla. ¡Gracias! ¡Arriba! Paraambular se riende una guía de 3 a 5 minutos, depende igual de la temperatura del aceite. En lo que se está enfriendo procedemos a montar el plato, que lleva un curtido de col, de chile jalapeño y zanahoria. La barra de higuris, la canina y la pal 코로나. Sonidos de café, suene días más rinta, y la truque de higuris y la palpa, y la palpa de dulce de plato, notamment delicios de los higuris y los dos quajos de higuris y los dos. Checkemos la pavir de hoja. ¡Gracias! pasamos a escurrirlas tantito para que no se les quede impregnada mucho la grasa y por último le ponemos lo que es el queso típico de que es del Ixmo es un queso muy añejado tiene un sabor muy fuerte y bueno pues pasamos a emplatar así es como quedan típicos